Sembrarte, que me siento al tocarte Sembrarte, que camino al acompañarte Sembrarte, que me hablo al escucharte Sembrarte, que me amo al amarte Que bueno que siguen aquí con nosotros, bienvenidos a Sembrarte, soy Crispando y estamos aquí con nuestro adorado conferencista internacional, Fernando Jiménez que está aquí platicándonos sobre el amor, sobre seducción, sobre empresarios sobre muchísimas cosas hermosas, que aparte se conjuntan a veces hablamos de ventas, a veces hablamos de amor, a veces de seducción y hoy estamos hablando de todo al mismo tiempo, porque la vida es amor y seducción, ¿verdad? Así es, y mira, relacionándole ya una parte de management, de empresa el seductor sin saberlo aplica comunicación, marketing, ventas, imagen y estilo negociación, por Dios, ¿no? ¿Quién no ha negociado de repente un beso? ¿Quién no ha robado un beso de repente, no? Todos, Mayre Entonces sí va muy ad hoc el tema, va muy relacionado Muy, muy, muy relacionado Y la parte de seducción es maravillosa Mira, yo veo de repente las situaciones de pareja a veces unas parejas muy complicadas La vida es tan hermosa Pero a veces nuestros Nuestra forma de pensar o nuestras creencias no nos permiten disfrutar Pero ¿cómo ves tú ahora en 2014, la fecha que estamos viviendo? Ahora sí que aquí y ahora Esta parte de seducción, ¿crees que todavía siga mal entendida? Sí, definitivamente sí ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué es lo que tendríamos que empezar a modificar? Bueno, ¿qué es lo que yo considero que está pasando? Hace un momento comentabas, bueno, el seductor Cuando tú hay seducción, lo conectas con sexo ¿No? O sea, es este, ¿qué? Pues, ¿qué va a enseñar o qué? Yo lo que trato es precisamente de crear un seductor con valores Un seductor que no nada más pueda seducir a su pareja Sino que trascienda Trascienda a su familia, trascienda a sus amigos Y trascienda a su negocio, ¿no? A lo que, a toda la gente Vaya, a lo que voy es cuando tú ya no estés en este mundo Que la gente diga, ¿sabes qué? ¿Qué dejó? Tipazo Era un tipazo Y no decir, ay, qué bueno que se murió Era de lo peor, era un tipejo Abusó de, ¿sí me explicó? Eso es a lo que voy Obvio, no todos, no somos perfectos Definitivamente no somos perfectos Pero, sí estamos muy conscientes Soy, ahora, la parte de seducción Muchos la pueden tomar por el lado sexual nada más Me decía una amiga Oye, es que me metí a un programa De estos que te inscribes de solteros Y sí, y de verdad te sorprendes Porque todos quieren sexo, ¿no? A mí me han contado Pero sí Todos quieren sexo Y digo, ¿qué sexo? ¿Qué sexo? ¿Y qué sexo? Pero sí, es terrible Te metes y luego, luego, ¿qué onda? No, y quieren y ya Pero sabes que el seductor tiene que tener El seductor y la seductora Tienen que tener ese tiempo de enamorarse De la alma de esa persona ¿Qué es lo que yo promuevo? Es que la persona que esté contigo Tenga calidad humana Eso es súper importante Que tenga calidad humana Que eso te das cuenta desde novios Desde cómo trata la mamá Al mesero En las cosas muy cotidianas La forma en cómo trata el entorno Es bien importante Claro Y aparte esto que mencionas Trascender en la familia ¿Cuántas veces manejamos eso con la pareja? Y se nota luego, luego en los hijos El, buenas tardes Es del saludo Es cálido, ¿no? Claro Y la forma de respetar a los demás Se nota muchísimo, ¿no? Que eso es lo que hablas de La parte de seducción de vida Trascender en los hijos Vendría siendo eso Sí De hecho te voy a decir algo importante Y de seguro tú lo sabes Si tú quieres ver Si un matrimonio es feliz Ve a sus hijos Nada más verlos Observalos Si son parcos Si no saludan Obsérvanlos Se sienta luego, luego Te puedes dar cuenta Qué onda Fíjate que Bueno Se los recomiendo mucho Eso yo lo hice Y lo sigo haciendo con mis hijas De repente Llegaba y ya estaban dormidas Y entonces me acercaba Ya estaban a lo mejor En el quinto sueño, vaya Pero yo llegaba y le decía Mi amor Ya llegué Te amo Te quiero mucho ¿Sí? Y este Eres muy inteligente Eres muy brillante Mi amor Te adoro Buenas noches Eso Aunque tú no lo creas Se va formando algo muy fuerte ¿Por qué? Porque yo no sé Más adelante Mis hijas ahorita están chicas Bueno, entre comillas No, ya una Trece años y ya Con novio y todo Ahí además te voy a decir Te voy a decir Qué pasa ¿De novio a su doctor? Cuéntame Es un tipazo Es un tipazo Fíjate Llego a mi casa Bueno, tu casa Es la casa de ustedes Y este Y me meto a mi recámara Y mi hija estaba en su recámara ¿No? Y de repente Me suena el whatsapp Y ahora qué No hay un mensaje Y me pone ahí Papá, ya tengo novio Ay, mi Dios O sea, imagínate Yo creo que dijo No, pues se lo mando primero por ahí Claro Cualquier cosa cierro la puerta ¿No? Que así me manda carita enojada ya Ya Le contesté Mi amor Me da mucho gusto Te apoyo Y bueno La etapa de enamoramiento De estar enamorado Es la mejor etapa que hay En el ser humano ¿Tú crees que estamos atorados Básicamente En la forma De cómo llegar A esta parte de seducción? Definitivamente Estamos todavía Cabernico Lations Sí Sí, sí, sí Mira ahí Y no tiene nada que ver Con el dinero, chicos Porque luego creen Ah, no, no, no Ah, es que no tengo lana Para conquistarla No, no, no Y son de todos bien lindos Sí, mira No, no, vaya No tienes que tener dinero Una Y no tienes que estar Guapo Ni guapa Ni cuerpazo De verdad que no Otra vez Es que tú tienes que aprender Era mirar el alma De las personas Y la gente Se va con el cuerpo ¿No? Si hay algo Que no te agrada Pues cámbialo Si no lo puedes cambiar No te pasa nada Vaya, acéptalo Y avanza Claro Pero no tienes que tener La sonrisa perfecta O los ojos de No sé De quien tú quieras Vaya Son los pretextos Que más te ponen Es que soy feo Es que no tengo lana Sí, es que Pues estoy pasadito De peso ¿Sabes qué? Los gorditos son divinos Las O sea Es que No nos damos oportunidad Fíjate lo que te digo De Conocer a la persona Nos vamos Con la primera impresión O sea Yo no tengo oportunidad De ver este libro Nada más veo la portada Y de ahí lo califico Etiqueto y ya Oye Date la oportunidad De leerlo Que aparte ahorita No nos damos tiempo O sea Realmente esto sí está Pasando muy rápido A veces ya hay parejas Que se casan luego Luego Cosa que Estamos al contrario De antes Sí O ya ni siquiera Nos damos el chance De conocer a la persona Y ya estamos Involucradísimos ¿No? Nos enamoramos muy rápido Lo que sucede Es de que ¿Por qué sabe eso? Mira hay una necesidad Tremenda A todos Nos encanta Sentirnos amados A todos A todos Pero hay algo Que sucede Cuando tú eres bebé A todos los bebés La gran mayoría De los bebés Los abrazan mucho Los cargan mucho A mí me decían Oye ¿Por qué cargas tanto A tus hijas? Se van a acostumbrar A los brazos ¿Y qué tiene? Que se acostumbre Además dura tan poquito Dura tan poco No A la edad que tienen Pues ya no vas a estar Este A ver Aparte está comprobado Que los hijos Más abrazados Son los más independientes A la larga Sí A lo que iba era Que yo los abrazaba Y les besaba mucho Y los cargaba Ahorita ya no estoy cargando A mi hija Ni modo que le haga caballito ¿No? Este Pero me di la oportunidad De besarla De abrazarla Y todo Hoy la abrazas Y pues sí te haces así Como Ay papá Tantito Tantito para allá Porque pues Los novios ¿No? O bueno El novio Pero De bebé Nos abrazan mucho Y cuando vamos Siendo adultos Y nos vamos Haciendo Hombres Y realmente mujeres Como que Ponemos nuestra barra Hola ¿Cómo estás? No necesito tanto No ¿Por qué? Pues yo soy independiente Y yo esto Y de verdad Que es muy padre Que llegues Y alguien te dé Un buen abrazo Sin el hecho De a ver A ver Mi reina No, no No te pases Arrimoncillo Arrimón Y todo Eso ya después Eso ya después Pero Mira La piel Es Súper inteligente Súper sensible Tú te das cuenta Cuando alguien Está tocando Qué intención Tiene Así En segundos Sientes el morbito La vibra Desde cómo La vibra Hasta se huele Sí Y entonces puede estar A la gente muy guapa Porque bueno Ahí viene la otra situación Que eso sí Se lo recomiendo mucho Saquen sus fortalezas ¿Cuáles son las fortalezas Que ustedes tienen? ¿Cuáles son sus debilidades? Porque mira De repente A veces somos muy intensos Voy a hablar Como si fuera Bueno En el término De género De hombre Sí Pero es para los dos A veces somos súper intensos ¿No? Te mando un mensaje Y quiero que ahoritititita Me contestes ¿Qué sucede? ¿Dónde estás? Espérame O sea Por Dios Estaba yo ocupado Grosero Puedo ser grosero Con mi pareja Jamás lo permitas Y en la primera oportunidad Sabes que No me trates así No me gusta Que me trates así Porque Yo no sé Si tú recuerdas Una obra extraordinaria Que bueno No está ahorita En cartelera Pero si la ponen Se llama Opción múltiple Nunca la vi No una obra extraordinaria Bueno Donde en cada uno De nosotros Hay un ser Que quiere Uno romántico Uno alivianado Otro enojón ¿No? Pero en esta obra Curiosamente Al enojón Lo tenían encerrado Y entonces El buena onda O la buena onda Este Se le ocurre Abrirle al enojón Un gorila Sale el gorila Destruye todo Y de repente Este Pues ya decías Oye ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Que ahí es donde sugieres Ir hablando en el momento Las situaciones Sí Pues espera que baje La intensidad del momento Y luego hablar Oye corazón Fíjate que Esto no está padre No Es que mira Nosotros nos enamoramos De la gente Que nos ama No del logro No del mala onda ¿No? Todos de verdad Hasta el ser Más bueno en la tierra Si tú le tocas Donde más le duele Pues Te mata Claro Dices Oye ¿Pero cómo Si no mataban Ni una mosca? Pues ¿Qué te crees Que sí? Entonces Lo importante es ¿Qué tanto Sacamos A la gente buena Que traemos dentro? ¿Qué tanto Sacamos A la gente Que expresa El cariño A los demás? ¿A qué te estás esperando? Porque además Viene algo que yo manejo Bien importante En la seducción ¿Y tus papás? El gran seductor ¿Y tus papás? ¿Cómo están? ¿Les mandas dinero? ¿Los abrazas? ¿Les dices papi te quiero? Mami te amo ¿Necesitas dinero? No No te preocupes Que es precisamente Lo que publicaste Este fin de semana Sí Mira Yo te Mira gracias Yo lo sigo Yo lo sigo Te voy a decir algo Este Y a mí me tocó vivirlo Una mamá Puede mantener a 20 hijos Pero 20 hijos No pueden mantener a una mamá Increíble Todos se hacen patos O sea Por Dios O deja eso A veces no mantenerla Cuidarla Cuando ellas son grandes No te toca Nos la rolamos Y un ratito Oye no Y aparte la dejas No es que aquí en esta casa Oye ¿Tú crees que a ella no le gustaría vivir en Ya Te lo digo porque Conozco personas que Pues tenían las posibilidades De poder cambiar a su mamá A un lugar mucho mejor No Ay la dejaban así como si fuera un mueble No mi rey Claro Es bien importante Afortunadamente Me tocó a mí Vivir una etapa padre Con mi mamá De sabes que mami Vámonos al cine Vámonos al teatro Este Vámonos de viaje Y me iba yo de viaje Y le traía cosas Y no que tuvieras mamiti Sino ¿Sabes qué? Hay algo que se nos olvida El agradecimiento Claro Hay gente bien mal agradecida Y aparte yo creo que Independientemente de eso El El Unir a la familia Porque estamos en momentos de unificación Que hablamos mucho ahora En la parte holística De la familia de luz Y la unidad Y yo creo que Lo que más tenemos que tomar en cuenta Es nuestra familia Que es lo que a veces nos cuidamos Así que Vamos a hacer un corte chicos No se No se despeguen de ahí Vamos a regresar a ver Dónde va a estar Fer Dónde podemos leer sus libros Dónde podemos escucharlo Y dónde podemos sentirlo Y tenerlo bien cerquita Así que ahorita regresamos Gracias Con todo existo Somos uno mismo Al aceptarte Sembrar Con todo existo En 구 skin Dónde podemos encontrar